¿Cómo están a todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube de Emprende Perú? Mi nombre es Jimena Tapia, muchos ya me conocen, soy comunicadora o conductora de dicho programa. De hecho, estoy muy contenta, agradecida también con cada uno de ustedes, porque cada día crecemos más o somos más suscriptores en este canal. Eso es muy alentador para nosotros y poder seguir creciendo y generando contenidos, entrevistas de calidad. De hecho, en esta oportunidad, para resolver algún tipo de consultas o dudas que nos han venido escribiendo a través de las plataformas sociales, sobre todo la de Facebook, nos comentan o nos comparten lo siguiente. ¿Dónde se emite el programa? ¿Cuál es el horario? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Correcto? Entonces, acá estoy yo para poder resolver esas dudas. Preguntas. Bien, les comento, Emprende Perú tiene una emisión de lunes a viernes, 12 del mediodía, ¿correcto? 12 del mediodía, por el canal Fuego TV. Las señales en la cual nosotros podemos ver Emprende Perú es en cable más, canal 792, en señal abierta digital 14.3 y en más de 100 cable operadoras a nivel nacional. Así es, esa es nuestra emisión. Además, a partir de la primera semana de noviembre, la primera semana, tenemos una emisión, tenemos alcance ya en diferentes cable operadoras en las siguientes provincias. Chincha, Pisco, Nazca, Palpa e Ica. Así es. De esa manera vamos creciendo, señores, y nuestro público se va incrementando. Así que pueden sintonizar Emprende Perú los que pueden tener estas cable operadoras de lunes a viernes 12 del mediodía. Además, como ya todo es digital, además, pueden bajar la aplicación, ¿correcto? De Fuego TV, ese es el logo, y pueden ver toda la programación a través de sus celulares, de sus smartphones, o qué sé yo. ¿Correcto? Pero a nosotros nos sintonizan de lunes a viernes 12 del mediodía. Ahí está la consulta o las preguntas resueltas. Muchísimas gracias por su atención. Y si tienen alguna otra duda, pregunta, de esta manera podemos interactuar personalmente. Voy a tomarme el tiempo de responder y poder interactuar, como repito, de esta manera con ustedes. Muchísimas gracias. Y cualquier información adicional comunicado lo vamos a postear o a subir a través del Facebook o las diferentes plataformas sociales para mantenerlos informados de cada actividad o cada cambio.